La exolímpica Brenda Magaña encabezó un campamento de intercambio de entrenamientos entre Jalisco y Yucatán, el cual terminó este lunes 5 de octubre. Fueron cuatro días en los que Brenda trabajó con las gimnastas yucatecas para mejorar la coreografía de su rutina y por su parte el ex gimnasta mundial Francisco López del club Altara se enfocó en mejorar la técnica de saltos de las jaliscienses. La exolímpica en Atenas 2004 destacó el nivel técnico de las yucatecas y les auguró éxito en las Olimpiadas Nacionales 2016. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.